Pitch Out Podcast, una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez. Playbol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Gussi? ¿Qué onda, amigo? Último programa de previas. Último programa de previas, lo que quiere decir que en este siguiente episodio prácticamente se va a empatar con el inicio de la temporada. Así es. Prácticamente. Ya habrá iniciado la temporada por días, más bien. ¿Sí? ¿Empieza en dos días? Sí, sí, prácticamente. O sea, ya estamos aquí. Ya el opening day, ya todos somos felices porque ya tenemos béisbol mexicano de vuelta. Y guardamos a dos equipos muy buenos para el final, ¿no? Yo, obviamente, el campeón, el vigente campeón. Y yo creo que el equipo sorpresa, ¿no? Y el próximo. Y el próximo, ah, bueno. Me gusta esa confianza. No, pues guardamos a dos muy buenos equipos. Ahorita les vamos a contar de quién se trata. Si han visto en los episodios anteriores de previas, pues ya saben de quién se trata, ¿no? ¿De quién? ¿Cómo? ¿De quién trata? Ah, bueno. Es de los toros de Tijuana y de los olmecas de Tabasco. Ok, eso es todo el programa. Muchas gracias. Hasta luego. No, no es cierto. No, pues ya. Los que ya han visto todos los episodios sabían quién faltaba. Si quieren empezar con este, está bien. Váyanse de atrás para adelante, ¿no? Puede ser. Puede ser. Para cerrar con dos buenos equipos y luego se van para atrás. Un pequeño maratón. De quién ya habían hablado, ¿no? Un maratón de ver los no necesarios de previas te toma como ocho horitas de tu vida. Bueno, pues no duerman una noche y listo, ¿no? Y se preparan ya. Ahí lo ponen de fondo y se preparan para esta temporada. Y lo que les pedimos es para seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram. En Pitch Out Podcast. Y en Podcast Pitch Out. También los que nos hayan suscribido todavía en YouTube. Queremos esos 1.500 suscriptores. Lo tenemos que lograr antes de que acabe la temporada de Liga Mexicana. Nos estoy dando chance, ¿no? O sea, prácticamente como agosto-septiembre. Es una meta alcanzable. Sabemos que podemos lograrlo. Contamos con ustedes para lograrlo. Y los que nos siguen escuchando por Spotify, por Amazon Music, por TuneIn, por Apple Podcast y por otras plataformas que quizá no mencioné. También, ¿no? Que sigamos por ahí. Queremos seguir siendo de los podcasts de béisbol mexicanos más escuchados en plataformas digitales. Y gracias a ustedes, pues hoy lo somos. Así que a seguir cosechando. A seguirle. A seguirle. A darle, ¿no? A darle. Y nosotros, pues aquí estamos preparados para ustedes. Dos previas más. Y te voy a dar chance, amigo. ¿Con quién quieres empezar? Quiero empezar con los diablos. Hablemos de los diablos. Eso ya hablamos. Bueno, hablemos de... De los dos equipos que nos faltan. Los Olmecas de Tabasco en la zona sur, en el cual la temporada pasada fueron una grata sorpresa. Una muy agradable sorpresa. En el cual, con su picheo, lograron entrar los play-offs. Y parecían un equipo imbatible. Sí. Y parece que este año quieren aplicar más o menos la misma fórmula, ¿no? Apoyarse en su picheo para que el equipo pueda nuevamente meterse a play-offs, ¿no? Qué bueno por Tabasco, porque ya tenían rato que no nos veíamos ahí. Están justo en un tema también de reconstrucción de su estadio. Esperemos que pronto quede para incluso ir a visitarlo, ¿no? Porque dicen que va a quedar muy bonito. Ojalá así sea, porque es una organización que se merece un buen estadio. Un buen estadio. Y están armando un muy buen equipo para seguir compitiendo. Y como es costumbre, empecemos con los Outfielders. Outfielders, que yo te traigo un dato curioso. Dímelo. Los que parece van a ser sus titulares son tres cubanos. Tres jugadores de Cuba. Roel Santos, Raico Santos y Michael Serrano, ¿no? Tres jugadores con muy buen contacto, con muy buena velocidad y aparte que batean para porcentaje. Pintan para ser los tres titulares un Outfield cubano, ¿no? Completamente cubano, completamente veloces, en el que parece ser que ya con esos tres jugadores se va dando que Tabasco también está buscando esa parte que a lo mejor les pudo haber faltado la temporada pasada. Sí. Que fue un poco de tener hombres en base. Ya se está matando este hombre. No manches, me espanté horrible. De tener hombres en base y de que puedan traer a esos mismos jugadores. O sea, meter ese peligro a la ofensiva. Sí, o sea, jugar pelota de zona sur, ¿no? Ponerse en base, robar bases, poner nerviosos al pitcher, pelota pequeña, porque en el sur se gana así, ¿no? Y Tabasco habrá que verse en un estadio, ¿no? Pero recordemos que en el Centenario la pelota tampoco volaba mucho, ¿no? Nada. Ahí tenías que ser ingenioso para anotar carreras. Y creo que tener a los dos Santos y a Serrano. Serrano, que es obviamente el jugador con mayor proyección de los tres, porque aparte ya lo conocemos. Vamos a ver, pero me gusta, o sea, me gusta que tengan un outfield dinámico, un outfield de velocidad, un outfield de contacto, porque es lo que se necesita en la zona sur, ¿no? Sí, no, o sea, completamente es lo que se ocupa y lo que hemos visto en los otros equipos. Que hemos visto que se están armando de cierta forma igual con jugadores que se pongan en base y ya de ahí irlos trayendo. Sí, exactamente. De que necesitas una, dos, tres carreritas y a lo mejor puede parecer que es suficiente para poder ganar el juego. Pareciera que con el pichón que trae Tabasco que ahorita llegaremos a eso, sí, ¿no? Si vemos sus infielders, si te parece. Me parece perfecto. Tenemos a Jesús Arredondo, que es un bateador de poder, buen poder que tiene. Está Edwin García de Venezuela, que también es un buen bateador de porcentaje. Seguramente va a ser el parador en corto del equipo. Y tenemos a dos Hernández, Lázaro y Ramón Hernández, uno de Cuba. Mucho cubano, ¿no? Estabasco. Sí, pero te digo nomás, de un apellido a todos mis infielders, de un apellido a todos mis infielders. Exactamente, pero acá son Hernández, ¿no? Un apellido bastante conocido en México. Lázaro Hernández, Ramón Hernández de Cuba y de Venezuela. Dos jugadores veteranos, con poder ocasional, con buen contacto con la pelota. Pues pareciera que no traen los grandes nombres y sobre todo nombres muy conocidos en la liga, ¿no? Estaban apostando por experiencia, perdón. No, te iba a decir, pero eso les funcionó la temporada pasada, en el que parecía que no eran, no pintaban para hacer lo que fueron. Podría parecer que podían entrar a play-offs, pero que no iban a ser como lo fueron, que fueron un equipo que se le complicó a todos. Sí. En temporada regular, Recó con Diablos fue de los equipos que más se le complicó aquí en el Harp Gelú. Y Olmecas avanzó de ronda en play-offs la temporada pasada, ¿no? Y con Yucatán ya fue... El problema fue que les tocó Leones, que Leones sabemos que en play-offs es otra moneda. Y creo que la serie la ganó Leones 4-1, ¿no? No me parece 4-1 o 4-2, pero... Sí, acabó rápido. Tabasco eliminó a Puebla. Ese fue su equipo de play-offs en la primera ronda. Les pasó por encima, la verdad, a los pericos. Solo el primer juego estuvo interesante y lo ganó Pericos. De ahí en adelante, Tabasco dominó completamente. Y lo hizo con base en su picheo, ¿no? Que hablar de Olmecas tiene que ser hablar de su picheo. Nada más mencionemos rápidamente que Gilberto Galavís parece que va a ser el catcher del equipo, el catcher titula. Ah, nos faltó un infielder, Alberto Carreón. Ah, ¿a poco Carreón está con los...? Sí, con el intercambio con Pericos, según yo. Ah, ok, 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 ok. Mira que... Ah, claro, que iba a estar Gutiérrez acá, ¿no? Pero se fue a Puebla y llegó Carreón. Ah, pues mira, un veterano que aparte le va a dar muy buena dinámica al infiel. Muy bien, muy bien. O sea, un otro buen segundo base. No estamos hablando de un gran roster ofensivo. Creo que es un roster dinámico, un roster que puede ponerse en base. Pueden fabricar carreras, ¿no? Porque equipos que no tienen tanto poder como Tigres, como Tabasco, como Oaxaca, pericos ahora, tienen que encontrar la forma de hacer carreras, ¿no? Entonces Tabasco creo que tiene buenos elementos para hacerlo, aunque no esperen que Tabasco sea el equipo líder en porcentaje de bateo, no en cuadrangulares, en carreras, porque no lo van a hacer. Pero sí en el picheo. En el picheo, y digo, aquí es mi mero mole, ¿no? Porque yo a un equipo con buen picheo, me muero por hablar del buen picheo. A ver, veamos. Juan Pablo Oramas, ¿no? Juan Pablo Oramas, que conocemos todos, el as de esta rotación. Conocidísimo, el Tigre. El Tigre, exactamente. Oramas, que aparte ya es una insignia de los Olmecas de Tabasco, porque ha sido fiel a ese equipo. Fue muy bien la temporada pasada. Tuvo por ahí una lesión que los dejó fuera un rato. Pero regresó y también sirvió muy bien. En el Pacífico, como siempre, sirvió muy bien. Oramas tiene talento comprobado, ¿no? Entonces va a ser bien difícil batearle Oramas y más en Estados del Sur. También tiene a Joenis Gera, que es un gran segundo abridor. Tiene muy buenos números. ¿Y adivina de dónde es? De Cuba. De Cuba. Entonces, más cubanos al equipo. Andrés Mesa. Andrés Mesa, que es un veterano que era el as de los pericos hace algunos años, sigue poniendo buenos números. Va a ser también otro abridor de este equipo. También tenemos a José Marrujo, que tiene buen potencial. Es un relevista convertido en abridor. Lo he visto con venados en el Pacífico. Entonces, también tienen muy buena opción ahí. Y, digo, en su bullpen, pues tenemos nombres también muy conocidos, ¿no? Derrick Club, Fernando Sala, Kenneth Sigman. Entonces, sí le están apostando otra vez a este picheo que es muy bueno, controlado, con buena velocidad, en el que puedan controlar a los rivales, principalmente en Tabasco como local, pero fuera del estadio también se ve que va a ser un equipo muy peligroso. Es correcto. Un equipo que, sí, no va a ser tan espectacular de ver. Es un equipo incómodo. Sí. ¿No? Incómodo. Que no va a ser espectacular de ver, no vas a ver tantas carreras, pero sí vas a ver lo que te encanta, a Dulos de Picheo. Y, mi nombre, yo usaba exactamente la misma palabra el año pasado para Tabasco. Un equipo incómodo. Nadie quiere jugar contra los Almecas porque es un equipo bien incómodo, porque te mantienen el juego apretado y ya si llegan con ventaja las últimas entradas con Fernando Salas, que sabemos que tiene talento comprobado de grandes ligas, Derek Luke, que creo que lleva jugando 100 años en Tabasco, porque siempre está ahí. El talento está, ¿no? Entonces, va a ser un equipo bien difícil de ganar y, sobre todo en el sur, bien complicado. Me preocupa un poco su bateo, porque sí creo que traen áreas de oportunidad de su bateo, pero con ese picheo, y no dudes que llegue otro refuerzo, también está por ahí Elkin Alcalá de Colombia. Es un muy buen relevista que llega con una muy buena efectividad en su carrera para complementar a Lupi y a Salas, ¿no? Que parece que son los dos grandes del bullpen. Equipo incómodo. Sí, muy incómodo principalmente por su picheo, como dices. En el bateo parece que les falta también esa piececita. Por ahí que llega un buen refuerzo y... Sí, y si llega ese buen refuerzo, o sea, creo que ya no necesitan más, porque va a ser ese bat que va a traer las carreras y con los picheos que tienen lo van a cerrar con dientes. O sea, no vas a poder... Y se va a complicar. Es de esos picheos que luego, luego se ve que tienen la experiencia, incómodos, que saben en qué momento tirar, qué tirar, que estudian muy bien a los bateadores. Sí, es correcto. Digo, este tener a Oramas, Yera y Mes en tu rotación te garantizan que al menos en tres quintas partes de tus juegos, si se mantienen sanos, tienes una muy buena posibilidad de ganar, ¿no? Porque son abridores que te van a dar buenas salidas. Fallarán de vez en cuando, pero te dan mucha oportunidad de ganar. Sí, pero, o sea, el momento en el que fallan es dando una base. Rara vez un homorón, cosas así, o sea, no ok. Sí, en alguna ocasión te dan una mala salida, pero una mala salida de permitir cuatro carreras, ¿no? Tampoco te van a lanzar de una entrada y seis carreras. Eso rara vez pasa con ellos. Entonces, creo que te ponen en una muy buena posición. No sé si Oramas y Yera sean el mejor 1-2 de la liga como pitchers. Puede ser, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que le compiten a cualquiera, que me digas. A lo mejor, es que iba a decir de la zona sur, pero no lo sé. Por ejemplo, en el sur tenemos, obviamente en Yucatán, tenemos, por ejemplo, a Negrín, ¿no? Por ejemplo, y ahora que ya también llegó Henderson Álvarez, o también tenemos a Thompson. Digo, creo que la rotación de Yucatán, no hay ninguna rotación en la liga mejor que la de los de Yucatán, en mi opinión. Pero esta, al menos, le da pelea. Sí. ¿No? No, sí, sí. Sí, sí, tiene pelea. O sea, sí iba a decir que era la mejor, pero creo que sí, la de Yucatán es mejor, creo. Sí, o sea, tienen con que, en ejemplo, Veracruz también la veíamos cuando estén a la liga, también traían por ahí una buena rotación, porque tienen a Dylan Unsworth, tenían a David Reyes, a Michael Devine, se veían bien. Me gusta un poquitito más esta de Tabasco, pero sí, la de Leones es otro escalón, en mi opinión. Olmecas de Tabasco, inician temporada, este viernes, visitando... ¿A quién? A los Guerreros de Oaxaca. Ok. O sea, un duelo de bateo contra picheo. Sí, porque Oaxaca no trae picheo, pero parece que trae buenos bats. En el que también vamos a ver qué realmente tiene Oaxaca, pero principalmente cómo va a funcionar toda esta situación de la rotación y del line-up para los Olmecas. De ahí van a recibir a El Águila de Veracruz. El Águila de Veracruz. Olmecas tiene un calendario muy similar al que tiene, por ejemplo, Tigres, que juegan prácticamente contra puros equipos del sur en la primera parte del calendario. Ahí vemos, por ejemplo, Piratas, Tigres... Yucatán. Yucatán. Otra vez Tigres. Otra vez Yucatán. Piratas. Tienen muchas series contra equipos del sur. Y ya hasta después empieza un poquito... Águila. Pero sí, estás viendo que prácticamente todo es el sur. Oaxaca. Otra vez de Oaxaca. Diablos. Generales. Ahí empezó. Hasta el 3, 4 y 5 de junio. O sea, mes y mes después de comenzar a la temporada, juegan contra un equipo del norte. Y aparte es contra los generales. Bueno, ya de ahí sigue. Ya luego viene lo bueno. Tijuana, aunque otra vez sigue Veracruz, Tecos. Tecos. O sea, sí va a ser una serie interesante. O sea, sería una temporada interesante para los Olmecas. Quizá el único espacio difícil que tienen es cerrando junio que tienen que jugar en Saltillo. Luego reciben a los Sultanes. Y luego tienen que ir a Monclova. Y luego tienen que ir a Laguna. Entonces tienen ahí cuatro series difíciles contra equipos del norte. Lo bueno para ellos, creo, es que ya llevan dos meses de temporada. Ya sabemos qué esperar de Olmecas. Y ellos también saben a qué aspiran, ¿no? Para ese momento. Y principalmente para ver cómo viene su picheo con esas ofensivas poderosas del norte que van a ser las interesantes. Sí, porque Olmecas es un equipo muy hecho en el sur, ¿eh? O sea, ellos juegan pelota de sur. Verlos jugar en Monclova, verlos jugar en Tijuana, verlos jugar en Monterrey, como que no me encanta ese macho para equipos como Tabasco. Sus últimas tres series. No está fácil. Es. Primero, recibiendo a Monclova. Que lo decías el episodio pasado. ¿Qué equipo se le puede complicar a Monclova? Tal vez los Olmecas jugando aquí en Tabasco. Sí. Jugando en Monclova, puede ser así, pero sí, justo. Reciben a los aceleros. Luego les toca visitar a los mariachis. Un equipo siempre complicado, Guadalajara. Complicador. Y cierran temporada recibiendo a los pericos de Puebla. A los pericos en la que... Yo creo que en esa serie algo se va a estar jugando importante en esa serie. Yo siento que va a ser... Yo creo que alguno de los dos se va a estar jugando su boleto. Yo siento que Olmecas va a estar peleando opuesto. Y pericos buscando el boleto. Ajá. Sí, me suena, me suena ese escenario. Este... Siento que va a ser así. Sí. Yo también lo veo como algo bastante viable que pase. Pero, quién sabe. Parece ser que ahorita estamos poniendo muy alto a Olmecas por su temporada pasada. Pero, también hay que ver cómo sigue la temporada con los demás equipos. Que sí, también se decía que León puede ser o no la sorpresa. Que Tigres a ver qué trae. Que trae buen equipo. Tigres, pericos. Pero no se ve en ese poderío ofensivo. Es correcto. Pero, ya veremos. O sea, sí va a ser un gran duelo por esos boletos de la zona sur. Va a estar interesante. Va a estar interesante. O sea, Olmecas tiene la capacidad de sí pelear quizá con los de arriba. Pero también los veo peleando abajo. Entonces, va a estar difícil. Por ejemplo, Tabasco, el año pasado, tuvo el mejor porcentaje de efectividad con sus pitchers. Con un 3.56. Solo tres equipos en toda la liga tienen efectividad abajo de cuatro. ¿Puedes adivinar los otros dos? Uno es muy fácil. Leones. Sí. El otro no te lo esperas. Bueno, quizás sí. Este... Es el norte. Fueron los rieleros. Y no. Fueron los toros de Tijuana. Sí. Así que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero, o sea, Tabasco tuvo el mejor porcentaje de efectividad en la temporada pasada con un 3.56. Uy. ¿No? Muy interesante. Se vieron muy bien los Olmecas en su picheo. Pues lo que sabemos que es su fuerte, ¿no? Su picheo. Y, por ejemplo, también fueron el equipo número... No, en ponches estuvieron nada más a media tabla. Fueron hasta el lugar 11. Sí. Pero en el picheo lo que importa en el picheo es la efectividad, ¿no? Entonces, eso es lo que te define qué tan buena temporada puedes tener y Tabasco fue el mejor equipo, ¿no? Cuando hablamos de bateo, es donde no se ven tan bien, ¿no? Como se ven en picheo. Tabasco fue el equipo 16 de 18 en bateo, ¿no? Solo arriba de Campeche y de Tigres, que son equipos contra los que peleó toda la temporada por un boleto a playoff. Entonces, es muy claro, ¿no? Equipos como Tabasco, Campeche y Tigres la oposan a su picheo. Lo bueno para Tabasco, ellos parece que necesitan un buen picheo. Lo malo para Campeche y Tigres es que parece que no tanto. Sí. ¿No? Y que Olmecas sí va a ser de esos equipos, va a seguir siendo de esos equipos incómodos. Incómodos. Y que esta temporada en la zona sur parece que ya no va a ser tan peleado por ver quién es el menos malo. No, no, no. Parece que va a ser ya un poco más competitivo en el punto de se reforzaron, buscaron jugadores, unos se fueron más por el lado de bateo, otros por el lado de picheo y que va a estar muy peleado, que va a estar muy competida de sus puestos. Yo lo que se ve, amigo, es muchos equipos en el sur jugando pelotas cerca de 500. Sí. Que eso no quiere decir que sean malos. O sea, solo si va una liga muy pareja, una zona muy pareja, porque ¿qué pasó el año pasado en el norte? Equipos como Tijuana, equipos como Monclova, como Guadalajara, tenían tan buenos récords que quedaban equipos con récords muy malos como generales, como sultanes, como los tecos, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado, el equipo que pasó en sexto lugar en la zona norte, que fueron los aceleros, los algodoneros de Laguna, pasaron con un récord perdedor, pero perdedor, perdedor, 31-33. En el sur, por ejemplo, el sexto lugar fue Tigres, pelota de 500. Y Pericos también con pelota de 500. Entonces, es muy claro. O sea, la temporada pasada, ve este dato. Diablos quedó hasta arriba en el standing, ¿no? Segundo fue Tabasco, con un récord de 36-30. Un juego atrás de Tabasco, Yucatán. Veracruz empatado con Yucatán. Pericos, solo dos juegos atrás y Tigres, dos juegos y medio atrás. Eso fue lo parejo que estuvo la zona sur la temporada pasada. Yo veo algo exactamente igual. Quizá con un cambio en el orden de los equipos, por ahí puede ser que León suba, Campeche, Oaxaca, no lo sé, pero estuvo una zona sur muy apretada otra vez. Muy apretada. Y Diego, ya lo podemos decir porque ya con Tabasco hablamos de los nueve equipos de la zona sur. No, espérate. ya haremos nuestro episodio de pronósticos después, tranquilo. Pero ya hablamos de los nueve equipos de la zona sur. Así es. Tabasco se ve bien. Se ve bien. Ya hablaremos más adelante de qué pronosticamos exactamente para ellos. Y a los dos tenemos a nuestro equipo. Ah, bueno, a nuestros seis equipos calificados y a nuestros tres eliminados. Es correcto. Espera en el siguiente episodio para saber de quién se trata. Creo que en la zona sur sí más o menos vamos a coincidir. No sé. En el norte es donde estamos totalmente con ideas diferentes. No lo sé. Pero creo que en el sur más o menos vamos a coincidir. O sea, sé que coincidimos nada más en que va a calificar Diablos y León. Leones, perdón. Y Veracruz. Y Veracruz. Ya creo que los otros tres es donde puede haber alguna polémica. No sé. Veracruz en unos días puede subir o bajar. Vamos a ver. Pero en el norte donde estamos totalmente volteados en la parte final. Así que vamos a ver. Pero antes de eso pues toca hablar del vigente campeón. Del vigente campeón. Haciendo una gran hazaña. De un 0-3 en una serie del Rey. Y ganaron en siete juegos a los Leones de Yucatán. Por eso les decía el episodio pasado. ¿Les suena familiar? Pues sí, porque ya le pasó dos veces seguidas a Yucatán. Los Toros o como yo les digo los Pochos de Tijuana. No les digas así. El año pasado les dije así. Fueron campeones. Ellos lo agradecen. Pues sí, pero ya. ¿Qué otra vez sean campeones? Pues mientras no sea diablos. O sea, es lo único. O sea, yo creo que sea Tigres. Si no es Tigres pues que no sea diablos. Ok. Yo con eso soy feliz. Preferiría que fuera otro que no sea Tijuana. Sí, para que no haya bicampeones. Pero si no es Tigres eh, X. Bueno, pasemos con el equipo de Tijuana que traen otro equipazo. Otro trabuco. Otro. Otro trabuco. Aunque fíjate que un trabuco diferente al de Monclova. Ah, sí. Porque Monclova trae muchos jugadores con nombre de grandes ligas. Tijuana no digo que no lo tengan, ¿no? Pero es un equipo con un perfil un poquito diferente, ¿no? Igual están plagados de estrellas, ¿no? Jugadores que llevan mucho tiempo ahí como puede ser Efraín Navarro, como puede ser Ricky Álvarez, Isaac Rodríguez está en este equipo. Adolope Chávez. José 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 Adolope Chávez. ¿Leandro Castro sigue en Tijuana? No. ¿O se fue? Creo que se fue. ¿Sí se fue? Porque Castro fue el mejor bateador de la temporada pasada en toda la liga. Estoy recordando, estoy buscando, estoy investigando. Yo tampoco me acuerdo bien, pero, no, o sea, el bateo que trae Tijuana, que si bien, si lo comas con el Democlova y dices, no, pues se queda corto, de todos modos, Jorge Carrillo también está aquí, este... Agustin Murillo. El Guti Murillo llegó a Tijuana por eso se fue el cochito, ¿no? Un veterano por otro veterano y sabemos que la calidad de Murillo está comprobada y todavía puede batear. Todavía puede batear y Félix Pérez también está... Uf. Nick Stroke. Y digo, cuando llegamos a su rotación, que otra vez es la parte fuerte, Nick Stroke que llega de los sultanes y además está enojado con los sultanes, ¿no viste que dijo en una entrevista que ya quiere jugar contra sultanes para demostrarles cómo fue un error haberlo dejado ir? Y yo también creo que fue un error, porque Stroke llevó a los sultanes a las partes finales del Pacífico la temporada pasada viéndose muy bien. Es que son esos cambios que no entiendes. Son cambios que no se entienden. ¿Cómo puedes darlos y más dándolos a un rival directo, a un competidor que claramente te puede dejar muy abajo y hasta eliminar? Tal cual. También está Brennan Bernardino que fue el pitcher que ganó el Juego 7 en la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Bernardino, Manny Barreda, Manny Barreda está en Tijuana. Los dos. Ah, bueno. Y Bañuelos también, Bañuelos ahorita jugando, buscando un lugar en los Yankees de Nueva York. Nada más, ¿no? Este, nada más. Ay, se me olvidó el... Stankiewicz? Teddy Stankiewicz. Y además llegó Tyler Alexander. Tyler Alexander es un pitcher que yo lo vi en Tigres. Es muy buen pitcher. Tiene muy buen control, tiene muy buenos lanzamientos. Tiene muy buenos lanzamientos rompientes. Se ven muy bien los pitchers de los toros. No sé si esta rotación es la que le puede competir a la de los Leones de Yucatán. Seguramente sí. Me gusta mucho. Y aparte porque ya son conocidos, ya son experimentados de la liga. Entonces, eso creo que les da un pequeño plus para ver que Tijuana en verdad está buscando ese bicampeonato y que parece que puede competir. Tienen equipo para lograrlo, totalmente. Si tú hoy te dicen escoge uno para el opening day, ¿a quién escoges de todos los pitchers que traen? ¿A Strock? ¿A Barreda? ¿A Stankiewicz? ¿Bernardino? Cualquiera lo merece. Yo creo que... Ay, es que estoy pensando entre... Cualquiera lo merece. Yo creo que me iría por Barreda. Pues sí, yo de ser. Yo, 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 yo. Yo creo que sí me iría por Barreda y ya darle un poquillo más de... Es que me iba a decir que... Es que también Bernardino como que me... Bernardino. Sí, él hizo su trabajo. Strock también y Stankiewicz también. Es un muy buen equipo al que trae Toros y eso que no hemos llegado a su bullpen, ¿no? Ahorita también hablaremos de su bullpen que también se ve muy bien. Pero es una rotación sólida por donde la veas. La de los Toros de Tijuana. ¿Tú a quién pondrías de abridor? Yo a Stankiewicz. Bueno, sí. A Teddy Stankiewicz. El mexicano con el nombre menos mexicano del mundo. Sí, aparte de Tijuana. Bueno, en la organización ha estado... También. Y por ejemplo, hay que hablar de... Ahora sí ya, hablemos de su bullpen. Fernando Rodney, ¿no? Obviamente es el nombre que más pinta en la lista. Veterano que ya lleva tres... Bueno, este va a ser su tercer año con los Toros de Tijuana. La flecha, que sigue siendo una garantía cerrando juegos. líder de salvamentos en grandes ligas por mucho tiempo. Es un gran pitcher. Y además, llegan por ejemplo jugadores como Kyle Lobstein a reforzar a un bullpen que ya de por sí era sólido. Que el secreto para que Tijuana haya regresado contra Leones no fue su bateo, fue su picheo. Completamente. Porque totalmente apagaron a los bats de los Leones y que están los últimos cuatro juegos y unos bats que venían encendidos, ¿no? Simplemente el juego cuatro, si no me equivoco, cuatro o cinco, en el que apagaron y dejaron hombres en base, dejaron al Pepón en tercera. Es correcto. Y ya con eso fue suficiente para que se diera ese gran regreso. Hacían la chamba cuando tenían que hacer la chamba. ¿Crees que Oliver Pérez regrese a Tijuana o se quede en las grandes ligas? Me encantaría que se quedaran en las ligas y creo que todavía tiene talento para jugar allá, pero igual y en el mundo le hacen su, o sea, lo liberan y pues se regresa por acá. También llegó Kevin Quackenbush. Apenas estoy viendo que Quackenbush que estuvo un buen rato lanzando en grandes ligas llegó a México. Llegó a lanzar con los toros. Los Lovesein, Quackenbush y Rosny son tres lanzadores en Tugulpen con experiencia en grandes ligas. Y además viéndose bien ella. Yuvan Meirel. Pirela. Dijiste Pirela, ¿no? Sí. Pirela que él es cerrador, fue cerrador en Mazatán y luego también fue cerrador en Guasave y acá llega como solamente para lanzar la sexta si bien le va. ¿No? Sí. Es un equipo también con una realidad muy diferente a la de muchos otros. Un equipo sólido, sólido también por donde lo veas. Ay, Chetijuana, vida en uno. Arturo Reyes fue el que el que le dio el pase a mí con los Juegos Olímpicos en su momento llegó a lanzar con los toros de Tijuana. O sea. Por si necesitabas un abridor más porque te faltaban ya tenías cinco bonos o sea, ahí está un sexto igual de bueno que ellos. No, estos toros en verdad sí creo que van por ese... Y creo que tienen las armas donde deben tenerlas porque ellos van por picheo. Digo, el subateo ya sabemos que Isaac Rodríguez, que fuera Navarro, Ricky Álvarez, Ricky Álvarez, ajá, hacen la chamba. ¿Cómo? Junior Lake. ¿Junior Lake sigue en el equipo? Creo que sí. Ah, perfecto. Ellos hacen la chamba pero le apuestan fuerte al picheo porque saben que eso gana campeonato. Y que les funcionó. Exactamente. Y que les funcionó. Que les funcionó porque también con rieleros por eso también lograron calificar. Lograron pasar porque venían los rieleros estaban a punto de eliminarlos y el picheo los controló. Los sacó con... se volvió con acereros también se vio porque los apagaron. Recordemos que Toros estuvo a un juego de que había eliminado en la primera ronda por los rieleros. Estuvieron a punto y su picheo lo sacó adelante en esa serie. Y ya luego le pasaron por encima a Monclova luego le ganaron a los Manechis para terminar siendo campeones contra los Leones de Yucatán. Entonces tuvieron que ganarle seguido a Monclova a Guadalajara y a Leones que fueron tres de los mejores cinco equipos de la liga junto a Tijuana y Diablos. Entonces Tijuana demostró el año pasado que tienen le pueden competir a los grandes. No la van a tener fácil para el bicampeonato porque ya hablamos de Monclova ya hablamos de Sultanes ya hablamos de Saraperos Rieleros es un equipo también que por ahí va a quitar la mano Laguna también y solo en el norte. En el sur están los Leones están los Diablos está Veracruz están mis Tigres este como no mencionarlos no va a ser fácil el bicampeonato pero digo obviamente tienen el talento para lograrlo. Tienen talento y ellos se inauguran la temporada jugando el jueves 21 de abril recibiendo a los Diablos Rojos del México. Circúlelo en el calendario. Ese es el primer juego que se va a dar esta temporada a meritorio. ¿Por qué en el béisbol no hacen el pasillo? Eso es muy futbolero, ¿no? Sí, ya sé pero ahorita me acordé. ¿Te gustaría que hicieran el pasillo a los toros? Tus Diablos aplaudiéndole a los toros. Pues es que se hacen como cosas diferentes la presentación del roster pero o sea ese no es un hecho o sea eso es como un paréntesis pero pues eso no se me hace como un hecho malo es como estás reconociendo al campeón Exactamente el mérito de un equipo que logró el campeonato sí, yo también lo veo bien en general vamos a ver qué termina pasando pero bueno Diablos visita a Tijuana en la primera serie después Tijuana va a visitar a los rieleros de Aguascalientes luego luego nos los metieron Está bien para que para que se calienten los ánimos desde el principio que sea una temporada emocionante de inicio a fin y los rieleros van a estar con esas ganas de volver a bollarle la corona porque lo habrá hecho Diablos Fueron el equipo que estuvo más cerca de eliminar a Tijuana y los dejaron a nada los dejaron como se dicen en el boxeo a un golpe de eliminarlos y no lo pudieron dar así que se fueron hasta el onceavo round o sea parecía que iba a ser un knockout en las primeras y hasta el onceavo lograron aguantar es correcto de ahí Tijuana va a visitar a los mariachis tecos generales sultanes y esta va a ser una gran serie a ver cuéntanos en mayo 13, 14 y 15 Tijuana visitando a Monclova ok circulen en los calendarios no hagan nada del 13 al 15 de mayo más que ver béisbol esa sin duda alguna va a ser una gran serie en la cual vamos a ver quien trae más quien va a ser ese candidato principal por el título en la zona norte y posiblemente en la liga correcto por los planteles que estamos viendo las últimas tres series de Tijuana a ver a ver cuéntanos Bravos de León ok Tijuana va a visitar los Bravos de León de ahí generales de Durango visita a Tijuana y por último Tijuana visita a Unión Laguna tienen un final de calendario bastante amigable ¿no? podría o sea amigable Laguna Durango siento que amigable ahorita o sea en este punto a como lo estamos viendo pero siento que no es tan amigable porque son tres equipos que van a estar peleando o sea que van a necesitar esas victorias o sea que van a necesitar o sea en verdad yo creo que Bravos contra Tijuana se va a jugar mucho de la temporada sí o sea va a estar que esas tres victorias más bien esa serie si no la sacan algún juego las próximas dos es donde ya se le puede complicar hasta la calificación ok generales de Durango es la penúltima a lo mejor ya llega eliminado a lo mejor no a lo mejor llega en esa situación de tengo que sacar hasta los tres juegos entonces va a ser o sea sí parece que va a ser tranquilona va a estar buena va con equipos que en papel podrán parecer que van a estar necesitados de esas victorias y que Tijuana a lo mejor va a estar necesitado para poder estar pensando que en una serie final de zona norte tengan todo en su estadio correcto entonces correcto correcto no sé se ve bueno se ve así como que fácil yo lo veía como fácil porque eran equipos que en el papel luz pareciera que no les va a alcanzar ¿no? sí pero híjole digo para darte el dato ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de Olmecas Tijuana fue el tercer mejor equipo en efectividad de Pichol la temporada pasada y fue el segundo mejor en ponches solo detrás de los tecolotes que poncharon mucho pero no tuvieron buena efectividad curioso fueron el segundo mejor equipo el tercer mejor equipo en efectividad el segundo mejor en ponches eso hablando de su picheo cuando hablamos de su bateo la verdad es que tampoco le piden mucho a nadie fueron el quinto mejor equipo en OPS top 5 solo atrás de Guadalajara que sabemos que bateó como loco la temporada pasada Saltillo Puebla y Monterrey entonces se ven muy bien y por ejemplo órale Puebla Puebla como es una plaza de bateo pues yo creo que se presta mucho a sí pero como de sí pero sí o sea tanto en Pichó como en bateo parecen estar en la parte de arriba los los toros de Tijuana un equipo realmente sólido 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 vamos a ver para qué les alcanza están apostándole bien a su bateo también tienen buen perdón bien a su picheo tienen buen bateo creo que tienen armas suficientes para repetir el campeonato o tú no crees no sé si no que lo vayan a hacer creo que tienen las armas para poder lograrlo tienen y se ve que va a ser un equipo peligroso pero también la temporada pasada pintaba eso y aunque se dio el campeonato o sea se dio el campeonato pero parecía que tenían que iban a ser el gran favorito y hubo un punto en la temporada en que no se veían tan sólidos y esos esos juegos con rieleros creo que sí fueron muy peligrosos o sea es que sí estuvió a nada a nada neta nada de quedar eliminados sí sí fue un cambio de chip sí el picheo salió a flote pero no creo que se vuelva a repetir el que te dejen vivo sí no no te perdonan dos veces entonces van a tener que llegar con una mentalidad agresiva una zona norte que es una locura amigos una locura ¿ya estás pensando en quiénes van a quedar eliminados a tu parecer? es que justo eso quería eso quería llegar yo veo muy neta siete equipos del norte muy buenos pero siete o sea Monclova sí ya sé que los generales Monclova Ijuana Taltillo Monterrey Laguna Rieleros son muy buenos equipos todos ¿quién se va a quedar fuera? no tengo la más mínima idea y por ahí los Tecos son un equipo también incómodo Tecos es peligroso es un incómodo tipo Tabasco pero con armas diferentes y lo más curioso es que Mareches que fue el mejor equipo de la temporada pasada no de la zona norte de la liga este año tal vez ni siquiera lo estamos consagrando para meterse a playoff es un poco injusto sobre todo siendo un equipo que si bien perdió piezas importantes la base sigue suena en papel injusto pero ahora sí que así es esto y estás viendo que en una zona norte se reforzaron en todos aspectos buscaron todo tipo de jugadores lo estábamos diciendo Monclova tiene como tres equipos este Tijuana tiene uno y medio dos sí sólidos totalmente este Sultanes tiene otro gran equipo y tienen la sed que no se pueden volver a quedar fuera Tecos que va a pelear Rieleros que ya se la está creyendo Mariachis que tiene que seguir pensando en que es un gran equipo o sea se la tienen que creer ya le hicieron la temporada pasada tienen que creérsela que lo pueden volver a hacer Zaraperos que tiene que volver a ganar Unión Laguna que se reforzó va a ser una locura va a ser una locura la zona norte o sea la zona sur va a ser muy pareja pero la zona norte va a ser un o sea cada serie de zona norte es atractiva cuál no es atractiva este es una locura la zona norte me preocupas tú porque tú dijiste en cámara que Tecos y Genel serán equipos de playoff vas a tener no sé a quién diablos vas a dejar fuera ya te dije ya dije dos Laguna y Guadalajara ¿quién es el otro? eso lo sigo maquinando eso lo sigo maquinando ¿qué valor el tuyo? venga Tecos venga Durango tú a veces te crees si me dijeras que uno de los dos Tecos o Durango se meten pero como tienes a los dos vas a tener que sacar a Rieleros o a Monterrey a Monclova a Monclova sí claro es una locura la zona norte es una locura estoy emocionado por ver juegos de la zona norte porque es una locura en serio o sea no puedo expresarlo de otra forma siete equipos muy buenos los Tecos son un equipo bueno y Genel son un equipo que está creciendo entonces no veo un equipo malo 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 en el norte sí o sea no se ve esos equipos bueno iba a decir que tan disparejos o sea sí se puede ver un poquillo sí se ve quizá la disparidad con Tijuana con Monclova pero o sea son o sea pero esa o sea mismos equipos se reforzaron bien o sea tienen buenos jugadores tal vez no son los grandes nombres pero son muy buenos jugadores va a estar va a estar muy interesante va a estar muy interesante tan interesante para que nos sigan en Twitter Facebook e Instagram Pitch Out Podcast Podcast Pitch Out suscribirse en YouTube darle su like su campanita comentario este compartirlo difundirlo para que se sigan enterando ahora sí de nuestros pronósticos y de todo lo que va a suceder en esta temporada 2022 en la Liga Mexicana de Béisbol en Spotify Amazon Music Apple Podcast ahí nos escuchan seguirnos en nuestras redes sociales Jorge Valgar en Guzisport en Twitter Guzisport guión bajo 93 en Instagram César Alvarrami y pues bueno ahora sí bienvenidos a la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol llegamos felicidades a los que siguen aquí con nosotros y lo logramos estuvimos sin béisbol mexicano de verano desde que fue septiembre del año pasado o sea que fueron siete escasos meses tuvimos el Pacífico tuvimos el del Caribe pero pelota de verano tuvimos a Guzis casi llorando aparte estuvimos al mismo tiempo con un paro laboral en las Grandes Ligas que gracias a Dios se terminó ya estamos ya la temporada de las Grandes Ligas ya empezó ya llevamos un par de semanas entonces casi el mes casi el mes exacto así que qué emoción que hay béisbol al menos para mí para todos para que todos disfrutemos es un espacio para los deportes y bueno nos estamos viendo en el próximo episodio con nuestros pronósticos con nuestros playoffs con nuestro próximo campeón y en el próximo episodio vamos a tener que o sea anotarle todos porque vamos a ir a nuestros pronósticos aquí se va a poner la pizarrilla por ahí creo que la dinámica va a ser como del 1 al 9 obviamente no vamos a decir récord exactos porque pues está muy difícil pero sí no es cierto pero sí poner quién queda en el noveno octavo ir subiendo noveno octavo zona norte zona sur y automáticamente quiénes son los 3 eliminados y los 6 de arriba además cómo se van a ir acomodando entonces me gusta vamos a tener ahí el espacio para dar nuestros pronósticos y vamos a tener también de playoff o sólo va a ser de temporada regular no temporada regular playoff con una serie para nosotros esas series y el campeón o sea las series de campeonato y finalmente quién sería quiénes serían los dos equipos que van a la serie del rey y quién sería el campeón así es yo por ahí escuché que jugué en Cancún y por ahí escuché ¿a poco los leones van a remodelar y hasta ahí se van a ir? ¿otra vez leones o otra vez van a echar a Diablos? no sé pues es que eran los únicos que me quedan al lado le sigues teniendo miedo al pepón no tengo miedo a nadie dices no pues yo ni juego sí güey a mí qué yo nada más ando aquí viéndolos a mí con que lleguen a la final zona sur con eso yo ya desquité mi abono eso no es suficiente no ya sé que no es suficiente yo solo estoy diciendo desquité mi abono económicamente hablando me parece muy bien amigo o sea yo ya las desquité mi abono hasta ahí porque ya sería el rey tendrá que comprar boletos es correcto entonces yo lo único que pido es final zona sur en manera de desquitar mi abono me parece muy bien yo lo que pido es que mi equipo sea competitivo y tenga estadio y tengan estadio o sea van a tener pero que quede bonito para poder visitarlo no como el de el Atlante no como el del Atlante es correcto o el de tabaco pero bueno muchas gracias por escucharnos por llegar a este final de las previas con nosotros los que se echaron los nueve episodios gracias de verdad por haberlos visto también pues díganos ¿no? ¿quiénes ustedes creen que se quedan fuera? quizás están totalmente en desacuerdo con nosotros ¿no? y ven algún equipo que nosotros estamos dejando fuera o dentro y ustedes lo ven al revés así que cuéntenos sigan difundiendo gracias llegamos a la temporada próximamente muy pronto regresan los episodios de resultados de las previas de las siguientes series de qué nos espera standing todo datos curiosos la sección favorita de todos los mil y pico suscriptores los datos curiosos regresan ¿va a regresar esa sección? claro digo tiene que empezar un poquito más la temporada porque pues llevamos cero juegos al principio tienen que haber unos juegos para empezar a darte datos curiosos una sección que han estado pidiendo demandada por la gente los datos curiosos de Pichot Podcast así que pues vámonos gracias por todo y pues llegó el béisbol a disfrutar así es hasta luego vale mil y los medias rojas y cayó Edloud 27 nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el play ball Pichot Podcast Pichot Podcast